Bienvenidos una vez más a este segmento destinado para el desarrollo personal, profesional, para que ustedes crezcan, siempre logren y cumplan sus objetivos, ya sean proyectos, emprender, negocios, personales, profesionales, de la forma que ustedes decidan, pues estamos acá como PH para apoyar. Y bueno, estoy aquí con mi tazoncito, solo que ahora estamos tomando agua. Así es que bueno, vamos a comenzar con este coach de este día, que siempre está destinado para que ustedes crezcan y para que ustedes tomen en cuenta estos consejitos que les voy a dar, pero por favor antes, eso, no sean tan despintados. Suscríbanse por favor, compártanos, apóyennos y apoyemos también a otros para que crezcan cada día más. Así es que les voy a mostrar acá unas frases prohibidas, sí, frases prohibidas que ustedes no deben de decir en su negocio. Es decir, por favor, eviten a toda costa no mencionarlas, no decirlas. Tenemos por acá entonces dentro de las frases prohibidas, llega alguien a comprar. Mira, por favor, cree que tiene usted y dice, no hay. No hay es una frase prohibida. Lo que se debe de optar es, en este momento nuestro producto está agotado, tengo opciones similares. El decir no haya un cliente es demostrar escasez, demostrar que no tenemos más opciones y también es mostrarnos como parte de un fracaso. Entonces, una de las frases prohibidas no hay, eso, por favor, elimínelo, ¿sí? A sus vendedores, dígaselo a todos sus colaboradores que esa frase es prohibida, por favor. Otra frase prohibida es... Por favor, nuestra empresa, o confíe en nuestra empresa, confíe en nosotros, no lo diga, mejor muestre testimonios y ofrezca una garantía. Es mejor porque ahí se está demostrando usted con algo o con un valor agregado que realmente su nuevo cliente o su cliente puede confiar en usted. Así es que, psicológicamente, si usted le dice confíe en nosotros, lo que está haciendo es un efecto inverso y está haciendo que el cliente dude de usted. Entonces, esa frase prohibida de confíe en nosotros, por favor, evítela, no la diga. Otra frase prohibida es... Perdón por la demora. Por favor, evite... Otra frase prohibida. Evite decir, perdone la demora o disculpe que me tardé. Mejor diga, gracias por su espera o por su paciencia. ¿En qué más podemos servirle? ¿O podemos servirle? Porque si usted decide decir esta frase, perdón por la demora, está dando a entender que siempre lo hace, está dando a entender que es un aspecto negativo y que por cultura usted siempre lo hace. Entonces, evite, por favor, esa frase prohibida. Dígale nuevamente a sus colaboradores. Otra de las frases prohibidas es... Suscríbase, por favor, antes de que le diga la otra frase y compártanlo. Otra frase prohibida es... Nosotros somos mejor que la competencia. Nuestra calidad es mucho mejor, insuperable, incomparable. Ya, por favor, deje de tirarse flores. Evite, por favor, esa frase prohibida. Mejor, ¿sí? Utilice otra frase, pero que demuestre garantía. Muestre tarjeta de regalo, muestre que su cliente se puede fidelizar con usted, dele un seguimiento post-venta para que realmente usted se haga diferente de la competencia. Genere, por lo tanto, un valor agregado. Así es que esa frase prohibida de decir... Ay, nosotros somos mejor que los demás. Lo que usted está dando a entender es que su autoestima realmente está baja en la venta de su producto o de su servicio. No lo haga, evítenlo, corríjalo, por favor. Y, bueno, otra frase prohibida es decir... ¿Lo va a llevar o no? Por favor, deje que el cliente decida. Si el cliente en ese momento no lo va a llevar, usted dele también un seguimiento post-venta. Entonces, mejor pregunte. ¿Le gusta el azul? ¿Le gusta el negro? ¿Le gusta con sal? ¿Le gusta con pimienta? Etcétera, etcétera, etcétera. Muestre opciones para que el cliente se sienta bien. Y que el cliente tome la decisión de decir si lo quiero, no lo quiero o con que lo quiera. Fácil, fácil, fácil. Así es que evite, por favor, esa frase prohibida de decirle lo va a querer sí o no. Porque se escucha hasta en un tono ofensivo. Y el otro dato muy importante que este se lo regalo, este otro dato de esta frase prohibida es... Viene este bono de regalo, tome nota, por favor, y muéstrele este video a sus colaboradores. Así es que siempre le digo, por favor, suscríbase. Este bono de regalo es otra frase prohibida que, por favor, evite decir... Somos más baratos que la competencia. O nuestros precios son bien bajos. Psicológicamente está dando a entender que usted tiene una mala calidad en sus productos o en sus servicios. Y que, por lo tanto, esa mala calidad se traduce en sus precios bajos. No compita con eso. Evite también esa frase prohibida. Y díganme ustedes, para no decir esta frase, somos más baratos, ¿qué otra opción ustedes podrían proporcionar? A ver, comentenme, por favor, y díganmelo acá. Y vamos a escribir ahí todos qué frase alternativa utilizarían en lugar de... Nuestros precios son más bajos que la competencia. Así es que, bueno, dejo esto por acá para que, por favor, ustedes lo compartan. Repito, suscríbanse. Sigamos apoyando. Seamos parte cada vez más de este equipo PH que nace, pues, con todas las ganas de estar siempre con y para ustedes. Así es que, bueno, igual, si ustedes necesitan una asesoría personalizada, recuerde que es la mejor inversión que usted puede hacer por pequeño que sea su proyecto, su negocio. PH, pues, especializa. Tenemos dos certificaciones nacionales e internacionales. Y que nos enorgullece muchísimo poder compartir con ustedes la mejora continua. Así es que, dejo los contactos por aquí o por aquí, por aquí, para que ustedes puedan, en su momento determinado, tomar esta decisión, que va a ser la mejor opción. Así es que, por favor, a muchos besos. Se cuidan. Formemos parte, pues, de este equipo. Y miren, pues, nada más y nada menos, aquí alguien quiere saludarlos. Se les voy a presentar cada vez más a un integrante. Elmo, ¿qué tenemos que decirles a los suscriptores? Que compartan el video, ¿sí? Ok, bye. Que compartan el video y nos vemos en el próximo. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!